Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 18 de la primera división de Moldavia, el sheriff de Gustavo Dulanto ganó en su visita al fútbol club Floresti por 3 a 1. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido y como siempre en su liga local tuvo una buena actuación sin muchos sobresaltos, cortándolo justo yendo hacia adelante. Aunque en el gol del empate queda 1 contra 1 contra el delantero Andrey Cobet y es allí donde el peruano va sin mucha convicción y le ganan en rapidez para que el rival empate lo encuentre. Me hizo recordar a la que le hizo Alexis Sánchez con el Inter, para los pocos sheriffistas de la cuna que quedan, ya que ya cambiaron de equipo por moda, pensando en la selección, aún generan algunas dudas en esos cruces con jugadores más rápidos que él. En fin, felizmente ese empate transitorio se rompería en el complemento con los tantos de Basit Abdul Khalid y de Boban Nikolov tras bloopers terribles del arquero y toda la defensa contraria. Con este resultado, el equipo de Tiraspol retoma la punta del campeonato con 37 unidades y en su próximo partido recibirán al Real Madrid este miércoles por la Champions League, donde veremos si el equipo de Transnistria puede repetir la hazaña del Bernabéu. Por la jornada 18 de la Ligue 1 de Inglaterra, el Doncaster Rovers de Rodrigo Vilca igualó a cero como local frente a Lincoln City. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 94 minutos cumpliendo una buena actuación, lo importante es que al parecer ya se ganó el puesto en el equipo de la tercera de Inglaterra. Lástima que en un encuentro dominado por los visitantes no pudieron sacar la victoria y tuvieron que conformarse con el reparto de puntos en un partido bien chat. Con este resultado, el equipo de los Rovers se mantiene en el penúltimo lugar con 13 unidades y la próxima fecha visitarán al Bolton Wanders el 23 de noviembre. A fines de mayo Andy Polo sufrió una ruptura del cuádriceps izquierdo y un menisco desgarrado tras una falta criminal y si bien se pensó que no iba a recuperarse hasta el próximo año, el peruano ya está en óptimas condiciones y está listo para regresar a las canchas lo más pronto posible. Sí, la verdad que mucho tiempo, mi primera lesión que tengo de algo de gravedad en lo que va en lo futbolístico, pero bueno, ahora muy contento de poder volver a las canchas. Gracias a Dios estuve aquí con los doctores, también gracias a aquí también me dieron permiso para ir con la selección y poder recuperar allá también. Y como tú dices, gracias a Dios se dio la recuperación antes de tiempo y pues ahora lastimosamente no puedo jugar este año, pero estaré dispuesto ya para el próximo. Sí, yo creo que la parte de estar a disposición y saber que no puedes jugar un fin de semana es triste, es triste, porque uno vive de esto, pero como te digo, a la vez también es algo emocionante porque ya puedo volver a pisar en la cancha. Uno, pero gracias a Dios también he estado en contacto con la selección día a día, ellos también me mandan mensajes y todo para ver cómo estoy evolucionando, pero estar en la selección también para uno es muy emocionante poder estar con tu país, representarlo, estar ahí, cantar el himno, así que como te digo, sobre todo es estar fuerte, saber que se viene una revancha y en esa revancha hay que poder disfrutarla. El exjugador de universitario fue puesto en la lista de lesiones por toda la temporada, por lo que no podrá ser tomado en cuenta en los playoffs del MLS, aunque su futuro podría mantenerse en el equipo de Oregon, ya que en propias palabras del técnico Giovanni Savarese, Polo es una prioridad para él y para el Portland Timbers. Además señaló que el cuerpo técnico de Perú siempre está en contacto con el futbolista, ya que es un poder importante para el técnico Ricardo Gareca. Recordemos que hasta antes de su lesión era uno de los más resistidos por la hinchada de la bicolor, aunque ese no era problema para que el Tigre lo convoque con la blanquirroja. Si bien es difícil que sea convocado para estas eliminatorias, si el comando técnico peruano todavía mantiene contacto con él, por algo debe ser, así que esperemos lo que pueda pasar en un futuro. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. Según se pudo confirmar en ovación, el volante Jesús Pretel cambiaría de camiseta y en el 2022 lo veríamos en la Universidad César Vallejo. Pretel jugó 635 minutos este año con el Sporting Cristal, sin embargo buscará mayores oportunidades en la escuadra trujillana que dirige José Guillermo del Solar. El volante nacional jugará en su cuarto equipo peruano luego de jugar por la Universidad San Martín de Porres y en el Melgar de la equipa. Ahora en diciembre estará trabajando en la pretemporada Poeta para prepararse no solo para la Liga 1, sino también para la Copa Libertadores del 2022. Mientras que en el Sport Boys del Callao anunciaron como nuevo refuerzo al defensa colombiano Eddie Rentería para la temporada 2022. El defensa cafetero de 28 años de edad jugó este año con camiseta de la Unión Comercio en la Liga 2 y antes lo hizo también en clubes como el Santos de Nazca, el 11 Callas B y el Real Cartagena de Colombia. Este año en la segunda división peruana con el poderoso de Alto Mayo jugó 20 partidos anotando 7 goles. De esta manera, Rentería se suma a Diego Zafadi, Rodrigo Cuba y Mario Palomino quienes ya fueron anunciados oficialmente por la institución chalaca de cara a la Liga 1 y la Copa Sudamericana del 2022. Y para acabar pasamos a Universitario Deportes que sigue armando su plantel cumpliendo con los requerimientos de Gregorio Pérez. En ese sentido, los cremas contarán por una temporada más con el extremo uruguayo Luis Urruti. El charrúa en dos temporadas con el equipo crema jugó 49 partidos donde anotó 11 goles y asistió en 4 oportunidades. De esta manera, Urruti que elevó su nivel con el arribo de Pérez se une a las renovaciones de Aldo Corzo, Rafael Guarderas, Federico Alonso y Hernán Novik para pelear un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero por sobre todas las cosas, pelear por el título de la Liga 1, en propias palabras del Goyo Pérez. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Coronados Gamers Quique Cardosa Gustavo Espinosa Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Gerson Almeida Daniel Canazas Ricardo Edgar Chávez Manchego Copito Soccer Gabriel Córdoba Freddy Segura Joaquín Tejada Dreyfus Dakarfa Dafu Y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión Renzo Gutiérrez Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!